Fue secuestrado un automóvil con pedido de secuestro por un hecho de abuso de arma de fuego. A las 12.30 horas, personal policial, en una chacarita ubicada sobre calle Alem, procedió el secuestro de un automóvil Volkswagen Polo, el cual tenía conocimiento que posee pedido de secuestro, por encontrarse relacionado a un hecho que se investiga ocurrido a fines del mes de mayo, en la localidad de Tránsito, donde un hombre de 43 años resultó herido de un disparo de arma de fuego. En el interior del rodado secuestraron un inhibidor de alarmas. Intervino Fiscalía de Instrucción de Arroyito.